Años ustedes llevan cantando, yo tengo muchos años como les digo, tengo 47 años de edad, parezco de 20, pero en todo este lapso, en todo este tiempo, he entendido una cosa que es muy importante, tú no puedes salir a correr con las correas de los zapatos desatados. ¿Por qué? Porque en algún momento te vas a parar en ellas y te vas a amáratelos bien. ¿Cómo? Aprende a perdonar, pide perdón, haz tu trabajo convencido de que lo que estás haciendo es lo que el Señor les quiere. Meditación, vida sacramental, reconciliación, una vida familiar correcta, correcta. Allá en Los Ángeles fui a cantar a un grupo, a predicar y a cantar y sucedió algo terrible. Yo por eso, nosotros tenemos una guía de cómo se hacen los grupos de oración y cómo deben hacerse cada parte de la asamblea. Pues llegó el momento de las palabras de bienvenida, llamaron a los nuevos, entró una señora, yo estaba parado hasta atrás, es un grupo bastante grande, unos 300, 400 personas que se reúnen en esa parroquia. Y de repente yo estaba sentado atrás cuando vi que entró una señora y desde que la vi yo sentí algo extraño. Pero resulta que cuando dijeron, ¿quiénes vienen por primera vez? Ella levantó la mano y el que estaba animando le dijo, señora, pase acá, hermana, ¿cómo se llama? Y cometió el terrible, grave, enorme, garrafal error de darle el micrófono. Tú no le puedes dar el micrófono a una persona que no sabes ni de dónde viene, ni qué es lo que va a decir. Y ella tomó el micrófono y dijo, miren, ¿de dónde vengo? Que no les importa. Yo solo vengo a decirles que ese que está ahí era un hermano del Ministerio de Música. Él tuvo hijos conmigo y ahora vive con otra señora que está aquí sirviendo en esta parroquia. Y entonces, ni me da dinero y aquí está cantando en la iglesia como una gran hipocresía. Mira, hermano, el ambiente que se hizo en ese lugar. Terrible. Y el pobre hermano del Ministerio de Música parecía semáforo, cambiaba de colores en pobres. Y ese ha sido uno de los días que más dificultad tuve yo para poder predicar. Porque la gente no se concentraba absolutamente. Estaba choqueada con lo que había visto, con lo que había pasado. Por eso, ten cuidado. Haz tu trabajo para honrar al Señor. De la mejor forma. Vive una vida verdaderamente entregada al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo le pido, quiero hacer una oración con usted. A los miembros de la iglesia quedan separaditos. Todos. Porque todos debimos a esto. ¿Sí? Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias en esta noche en la que Tú sabemos que estás presente. Señor, yo no sé si soy bueno, si soy mediano o no soy tan buen alabador. Pero lo que sí sé es que Tú estás conmigo. Y si Tú estás conmigo, Señor, yo sé que Tú fortaleces mi fe. Tú me llenas. Tú me nutres de Tu misericordia. Yo quiero alabarte. Pero quiero alabarte con sinceridad. Quiero alabarte con honestidad. Yo quiero ser, Señor, un alabador real. Haz, Señor, que mi vida sea un testimonio para que los demás hermanos puedan entender que lo que hacemos solamente es proclamar Tu grandeza. Y yo te alabo, y te bendigo, y te exalto, y te bendigo, y te bendigo, y te bendigo. Díganle a un pueblo con amor. Díganle usted ahora, mi hermano. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. 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 Recibe a tu pueblo con amor, recibe a mi gato, recibe a la Señor, porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor. Recibe a la Señor, porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor, tuya es mi alabanza, mi vida te interesa, y yo te alabo hasta todos los latidos de mi corazón, cuento tus paradigmas. Recibe a la Señor, porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor, recibe a la Señor, porque solo tuya es la alabanza de un pueblo con amor. La alabanza de un pueblo con amor. Con amor. Te alabamos Señor, te bendecimos. Te damos gracias porque aquí estamos, y tú a través de tu Espíritu vas a hacer de nosotros grandes maravillas en nuestra vida. Vas a salvar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras dolencias, nos vas a dar gozo y esperanza, y nos vas a reavivar la llama interior para poder proclamarte vivo y resucitado. Nos vas a ayudar a levantar lo que está caído, porque tú, Señor, eres poderoso y tu promesa es cierta. Lo que tú nos dices se cumple. Hoy te pedimos humildemente en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a cambiar esa estadística nefasta, que podamos hacer crecer nuevamente nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestra iglesia. Señor, que no haya más alejamiento, damos las herramientas para proclamarte y devolver a tu redil a todas aquellas ovejas que se han alejado. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo a los que están sin nada.